En este vídeo vamos a ver el setup para una partida de 3 jugadores y vamos a comenzar con el primer paso en el cual todos los jugadores deberán de colocar sus marcadores de gallo sobre la tabla de despertar En el siguiente paso todos los jugadores también tienen que colocar sus corchos sobre la casilla de inicio En las ubicaciones para las cartas colocaremos los mazos correspondientes, cada uno en su lugar El último paso para la preparación del tablero principal sería que todos los jugadores han de colocar su marcador de botella de vino en el centro del track de pago residual Una vez preparado el tablero principal cada jugador deberá de coger su tablero personal y colocar sobre él 3 cartas de terreno Con valores de 5, de 6 y de 7 que colocará en estas ubicaciones Y una vez realizado todos estos pasos nos quedan simplemente un par de ellos El siguiente sería escoger el jugador inicial, lo podéis hacer de la forma que queráis Aunque el propio reglamento nos indica que podríamos mezclar todos los marcadores de gallo Sobre una mano un jugador los mezcla y otro sacaría uno al azar y ese sería el jugador inicial Conociendo ya el jugador inicial simplemente nos quedaría robar una carta de mamá y de papa En el sentido que hayamos hecho esa elección de jugador inicial Y simplemente nos indicaría los recursos con los que empezamos En esta fase o en esta parte de la preparación hay una variante avanzada Y sería que en lugar de robar uno de cada personaje pues se robarían dos y elegiríamos uno De esta forma tendríamos un poquito más el control Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más simple Simplemente cogemos las cartas que nos hubiesen tocado Y ahora tendríamos que ver los recursos que nos otorgan En este caso el papá Joel pues nos otorga un total de cuatro liras Tenemos también un trabajador grande Y podemos elegir entre una bodega, una mejora, en este caso sería la bodega O tener tres monedas más, en este caso vamos a elegir la bodega Y en el caso de la madre pues nos otorgaría dos trabajadores Y tres cartas, un visitante de verano, una de pedido y uno de invierno Una vez vistos los recursos iniciales simplemente los trasladaríamos a nuestra zona de juego Los trabajadores los pondríamos en esta ubicación indicada para ello Y el jugador que haya sido el jugador inicial pues simplemente le daríamos el marcador de primer jugador Con esto quedaría visto el setup para una partida de tres jugadores a Viticulture Y el siguiente vídeo, el último, sería en el cual vamos a ver pues todo lo que viene siendo La secuencia del turno, de acuerdo, mecánicas y por supuesto la opinión que me merece el juego Hasta el siguiente vídeo